El agua de los ríos nace a causa del derretimiento, de los glaciares, de los nevados. Cuando llueve se acumulan en la puna, se emposan y luego poco a poco va filtrando. Nacen los ríos también de los puquiales o manantiales. Y toda esa cantidad de riachuelos o arroyos forman un río. Este es el río Rontojocha. Me metí a un lugar virgen donde nadie ha entrado. ¿Saben por qué suena el río? Porque trae truchas. Sí, sí, hay truchas. Así que más luego vamos a pescar. Por esta parte los ríos todavía no están contaminados. Yo, por ejemplo, desde la niñez siempre tomé sus aguas y nunca me he enfermado. Estas aguas de los ríos es muy importante para poder regar las chacras, los sembríos, las plantas. Es que no todo se puede depender de la lluvia. El agua de los ríos también se le llama agua dulce porque no es salada como el agua del mar. El agua dulce es muy abundante aquí en la sierra. Y de todos los cerros bajan muchos ríos. Y me siento dichoso de haber nacido en esta parte del mundo.